En el marco de esta emergencia climática que uno observa como un récord histórico desde el punto de vista de la ola de calor por su extensión y su magnitud desde el año 1906 a la fecha, de acuerdo a la información suministrada por expertos y del Servicio Meteorológico Nacional, nosotros observamos claramente que el impacto ha sido muy significativo. Este impacto también se traduce en la alta temperatura del río de la Plata que supera el 30 grados, en lo que significa la afectación de esta ola de calor para grupos vulnerables y principalmente para ancianos, para enfermos. En ese contexto nosotros consideramos que es de vital importancia la acción inmediata que se ejecuta en distintos lugares. Por eso nosotros tenemos grupos de trabajo en el marco de esta emergencia climática a partir del cual se disponen desde el comando unificado de las fuerzas de seguridad en el cuartel central de la Policía Federal Argentina, con la disponibilidad también de 500 patrulleros, 17.000 agentes, 3.200 cámaras, 2.000 de las cuales también están en coordinación con la Policía Metropolitana que a su vez también tiene un sistema de coordinación que en el transcurso de esta tarde tendrán vigencia en forma conjunta con la reunión entre el Secretario de Seguridad Sergio Berni y también el Ministro Montenegro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros venimos trabajando desde el inicio de esta cuestión e inclusive desde el 2 de diciembre cuando se produjo una contingencia climática adversa con tormentas, ráfagas de viento muy fuertes que generaron inclusive alteración del sistema de media y baja tensión. En ese contexto lo que nosotros también hacemos es un sistema de monitoreo permanente por vía aérea, ayer hemos estado sobrevolando en helicóptero, identificando cada uno de los lugares, había 23 lugares con problemas que afectaban a alguna cuadra o cuadras o también edificios, con lo cual nosotros tenemos en vigencia un sistema de emergencia para atender primero a los abuelos que se sienten afectados a partir del sistema de PAMI Escucha, a los efectos de atender claramente esta situación, también con 11 puestos sanitarios en una coordinación que se hace entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, liderado por la doctora Alicia Kirchner, conjuntamente con el Ministerio de Salud con la disposición de médicos, enfermeros, personal especializado de atención de emergencias, trabajadores sociales, con el objeto también de garantizar la atención sanitaria inmediata, la provisión de agua, para lo cual se dispuso con la empresa AISA, el suministro correspondiente de provisión de agua potable, lo mismo que el ejército argentino, de manera que con las unidades de bomberos se pueden atender situaciones muy especiales que están asociadas a falta de agua o problemas de traslado de gente o personas que están enfermas o ancianos que requieren una atención. De manera que, por expresa instrucción de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, nosotros estamos trabajando en este comando unificado, no desde ahora, sino desde mucho antes, cuando efectivamente esta ola de calor empezó a considerarse de un modo cada vez más extremo y grave, y esto nos permite también tomar algunas decisiones adicionales. Hemos suscrito oportunamente la decisión administrativa para decretar el asueto administrativo a partir de 12 horas del día 30 de diciembre, con el objeto también de generar los mecanismos que permitan generar las condiciones de atención de la emergencia sanitaria.